Hola a todos, hoy voy a responder una pregunta sobre tejidos que me habéis hecho por redes sociales y la pregunta dice así Pregunta Bibi Estoy haciendo una manga bullonada o farol, pero quiero que quede bastante levantada y no sé cómo conseguirlo porque con el tejido que tengo cae mucho Vamos a poner de ejemplo un tejido que cae mucho que Bibi está trabajando con un crepe Un crepe, para hacernos una idea, es este tejido en este caso es un crepe satél Voy a arrugar un poquito el tejido para ver cómo actúa lo que sería una manga bullonada, que se frunce en la copa Si yo lo arrugo y lo pongo como actuaría en el hombro la costura está aquí y cae a través del hombro Pero fijaros cómo a pesar de todo el tejido que he fruncido el peso del crepe hace que el frunce se aplaste ¿Qué hacemos en estas ocasiones? Pues una de las opciones más viables sería entretelar la pieza En este caso la manga No es aconsejable, desde mi punto de vista, entretelar mangas con entretelas adhesivas Así que siempre voy a referirme a una variedad de entretela no adhesiva Que necesitamos un tejido interior que tenga las propiedades que queremos en el exterior Es decir, que pese poco y que quede levantada Y que haga un buen agullonado Pero pondremos esta encima que es la que tiene el acabado visual que queremos ver por fuera De forma muy clara lo podemos ver en esta manga El tejido en el que se ha realizado es tejido de crepe Sin embargo, gracias al entretelado conseguimos mantener la forma abullonada, levantada Opciones Vamos a pensar tejidos que pesan poco y que se levantan bastante Pues un tul Pero aquí tenemos que tener en cuenta también otra cosa Hay tules que son muy finitos Y otros que son duros ¿Cuál vamos a necesitar? Vamos a probar primero con uno fino Si os fijáis, si cojo uno fino Tiene prácticamente las mismas características que el crepe satén que os he enseñado antes Por mucho que yo lo frunza Este tul va a caer Sin embargo, fijaros si cojo uno duro Lo arrugó Y queda prácticamente tieso De hecho, esto luego cuando tenga el peso del otro tejido encima Es lo que va a hacer que caiga un poco Pero fijaros, aunque yo con la mano le hago fuerza Aún así queda levantado Otro tejido que es finito Pesa poco Pero tiene mucho cuerpo Sería una organza Se arrugó organza Veis como también la forma Queda más Levantada El tul duro Queda más Tiene más fuerza Pero también es verdad Que es molesto con la piel Un tul duro te hace daño Una organza no Otras tipologías de tejido Que hemos tratado en vídeos anteriores Y que os tendrían que haber venido ya A la cabeza Son La tafeta O el tafetán de algodón Utilizaríamos una tafeta A ver, las propiedades Las tiene Pero claro, no vamos a utilizar una tafeta Para entretelar algo Es decir, un tejido que va a quedar en el interior Que no se va a ver para nada Y que vale bastante dinero Nunca utilizaríamos esto para entretelar Sin embargo Un tafetán de algodón Sigue siendo el mismo ligamento Es de algodón Es asequible Y mantiene las mismas características Por lo tanto También nos serviría para entretelar Así pues Hemos visto la opción 1 Entretelar la pieza Pero también podríamos En lugar de entretelar Toda la manga Cortar un rectángulo de tejido Y crear una especie de Volantito Corto Que se coloca en el hombro Para que solo levante el volumen En esa zona Otra opción Y por último Incluso también Podríamos jugar Con dejar márgenes de costura Bastante amplios Que nos ayuden también a Crear volumen Dentro de De la propia pieza De la manga Con su propio margen de costura Este tipo de técnicas Son muy interesantes Y se pueden ver Por ejemplo En las clases de La manga Aurelia En la academia online Fijaros como Queda levantado Todo ese volumen En la propia En la propia manga Que os acabo de enseñar En la manga Margareta Fijaros como aquí También el volumen Queda muy redondeado Muy agullonado Y levantadito En el hombro ¿No? Y son opciones De tratar el tejido Diferentes Así dejáramos simplemente El crepe Que os acabo de enseñar Aplicado aquí Por ejemplo En la clase De la manga Moon Que veis que El hombro queda Mucho más Chafadito A pesar de tener Ese pequeño frunce Así pues Como os comento Podéis utilizar Estas clases Para complementar La información Que os acabo de dar Sobre los tejidos En el vídeo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós